Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Estamos terminando la, bueno, la segunda semana de enero, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Yes, en inglés. Los únicos, pronto voy a salir de vacaciones. Qué maravilla, porque ya llegan los importantes, ¿no? Ya, pronto regresan a las pantallas. Entonces, los teloneros, nos vamos de vacas. ¿Qué tal? Con lo cual, estoy muy feliz porque Rolo me va a dar un mes de vacaciones, ¿no, Rolo? Rolo ni siquiera me contesta. Qué horror. Bueno, bienvenidos. Soy Milagros Leiva. Pronto me voy. No me vayan a extrañar, por favor. Espero que me hagan videos como los que le han hecho a Rodríguez, y a Gigi, que de verdad hace rato deben de regresar. Me parece muy bien la campaña que le han hecho con los televidentes. Espero, señor Alberto Moreno, que me haga también clips de retorno, de regreso. Tienes que hacerle a todos, pues, Alberto. ¿No es cierto? No solo a tus engreídos, por favor, ya. Entonces, uy, ya, pues, no se asusten, chicos. Alberto Moreno me quiere, o no. O me quiere ver lejos del canal. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que pasa en Willax Televisión. Lo que sí sé es que mi vecino dicen que va a regresar. Bueno, tampoco lo sabemos. Lo que hoy sí sabemos es que en correo hay una entrevista. Esto ya es como para que la policía... Bueno, esto es un papelón para la policía. Bueno, yo sí felicito a Iván Eslocovic, porque no hay que ser mezquinas. Iván hace un gran trabajo, ¿ah? De verdad, como periodista, le tengo mucho cariño, lo respeto. Miren lo que... Además, este es una portadaza. ¿Por qué lo digo? Porque el MinSA inocula sustancia expirada y ahora el ministro ya, pues, da trabalenguas tratando de explicar por qué están inyectando vacunas vencidas. Yo les digo... En breve lo vamos a tocar, ¿verdad, Rolo? Pero yo les digo a todos que no se pongan esas vacunas. Y ahora no me vayan a decir, ¡ay, qué horror, cómo hace antivacunas! No, no, no. Pero tú no te puedes poner algo expirado. Y si el ministro, la directora de las enfermeras, la presidenta... Ya, vacúnense ustedes. Pues no, pero ¿por qué van a obligar a la gente a vacunarse, así sean, tres millones de vacunas? Hay a ustedes, ineficientes, de este gobierno y del anterior, que no han vacunado a tiempo. No nos tienen que obligar a ponernos vacunas ambivalentes expiradas. Y ese cuento de que el laboratorio dice, ¿no?, que pueden sobrevivir 18 meses. ¿En serio? Ah, bueno, pues, entonces, tomemos todas las medicinas expiradas, todos los productos expirados. Total, si el ministro nos está dando carta blanca para ponernos en el cuerpo algo que tiene, que ya expiró, comamos todo lo expirado. Y si morimos, hay que echarle la culpa a este gobierno. Tal cual. Bueno, ¿por qué les decía que esta es una súper entrevista? Porque ha conseguido, mis respetos a Correo, porque todo el mundo persigue a Vladimir Cerrón, la entrevista es de Olivia Medina Santiago. Mis respetos a la señorita Olivia Medina Santiago, que, por supuesto, ha conseguido una entrevista con el clandestino. ¿Con quién? Con Vladimir Cerrón y... ¡Ajá! Vladi, alucina que pensamos lo mismo. ¡Chócatela! Considero que Dina fue parte del golpe de Estado. Vladi, yo también creo lo mismo. ¡Qué loco, Vladi, que en algo coincidamos! Bueno, somos paisanos, somos de Huancayo, los dos somos malpensados, pero a mí no se me cocina lo de Chávez Cresta. Y si Chávez Cresta está hoy en el gobierno es porque sabe algo de Dina de antes del golpe, durante el golpe y después del golpe. Entonces, tenemos videos, ¿verdad, Rolo? De audios. Vladimir Cerrón dice, dice que, obvio, que no se va a entregar y además dice un montón, bueno, también dice varias cantinfladas. Vamos a escuchar con mucha atención al prófugo mayor, al que puso, al traidor del Perú, porque él nos puso a Castillo, nos puso a Dina. Así que, Vladi, no te hagas al sueco, que eres huancaino. Vamos a escucharte. Cuatro países han querido darle asilo. ¡Qué bárbaro! Vladi, ¿quién? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Cuba, sí, pues, puede ser. Seguramente te quieren. Te has habido de ir, Vladi, nadie te iba a extrañar. Pero él dice que ha tenido muy malas experiencias con Castillo y con Dina. Vamos a escucharlo. O sea, que Dina fue tu secretaria. Tu cajera. La que recogía la plata voluntariamente. Muy interesante. Ese es mensaje ya subliminal o directo a tu ex amiga. Dina, tú. Un poco más va a ser como Castillo esto. Dina, tú has sido mi secre, mi cajera. ¿Qué estás haciendo, Dina? Yo puedo contarlo todo. Pero, Vladi, creo que estás un poco perdido. A ver, Luciano López fue abogado, asesor de Manuel Gómez de la Torre, ¿no? Sí, del jefe del comando conjunto. Porque ellos consideraban que como había el run-run de que iban a cerrar el Congreso, de que iban a no. Eso es lo que yo sé. Bueno, Gómez de la Torre ojalá nos dé entrevistas. Ahora que ya no es como el jefe del comando conjunto, de repente puede hablar más claro. Lo que yo sé es que como en el pasado, durante el golpe de Estado, durante el cierre del Congreso, con la denegación fáctica de Vizcarra, ¿recuerdan cuando se sentaron los cuatro? Jefes Supremos de las Fuerzas Armadas, y se tomaron la foto, ¿se acuerdan? Bueno, ahí pues le quitaron la alfombra a Mecharaos. Y después de eso, los militares se quedaron con un verdadero sabor amargo en la boca. Peor, además de que Vizcarra terminó siendo el traidor, el conspirador, y pues el hombre que nos mandó al encierro y a la muerte, ¿no? Y Gómez de la Torre no quería cometer errores. No quería pasar a la historia como golpista, ni como un, en fin, pues como un hombre que no entendía nada de leyes. Y por eso dicen que buscó la asesoría de Luciano López. Habría que preguntarle más a Luciano López, pero él, no sé si ya nos levantó el veto, Rolo, todavía, ¿no? Ya le habla a Beto, ¿no? Al vecino ya le habla. Creo que para defender a quién, a Mauricio, ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas que una vez vino? Ah, a Marita Barreto. Oye, hablando de Mauricio Fernandini, sí, el rumrum de que va a salir libre, ¿no? Sería muy descarado de que salga libre. Pero bueno, un segundo, un segundo, Rolo, antes de eso. Entonces él dice, se apoyó en un asesor siniestro como Alberto. Alberto Taro era su abogado defensor, Vladi. Hacía rato que era su abogado defensor. Y a que Luciano López y a que Dina desapareciera, desapareciera semanas antes, ya. Pero a mí lo que no se me cocina es lo siguiente. ¿Es verdad o no? Eso, así. Y lo he mandado, lo he preguntado 20 veces, pero hasta ahora no obtengo respuesta. ¿Es verdad o no? Ay, ministro Chávez Cresta, usted, que cuando quiero preguntarle, huye como un clandestino, como huye como Vladi. ¿Es verdad o no que usted el mismo día del golpe estuvo en el piso 2, eso ya lo he contado, ¿no? 500 veces. Pero que después usted buscó enlazar a Dina Boluarte con Gómez de la Torre a través de un militar, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que obtener como respuesta. Porque lo que yo sé es que sí. Y entonces, ¿cómo así Chávez Cresta en la noche ya estaba enlazando a Dina Boluarte con Gómez de la Torre? O sea, si Chávez Cresta estuvo en la mañana con Castillo en la noche, ¿podría estar con Dina? O Chávez Cresta fue un topo de Dina. ¿Cómo haríamos, Chávez Cresta? Yo sé que no se te mueve ni el bigote, pero a mí me queda claro que lo que tú hiciste ese día, ese 7 de diciembre, en el piso 12 y en la noche, huele mal. Todo huele mal. Y yo sé que hay gente que cuenta, bueno, ahora también les voy a contar, ¿no? Que Gorriti cuenta cuántas veces lo menciono. Chávez Cresta también cuenta todas las veces que yo lo menciono. Lo voy a seguir mencionando. Porque si algo soy, es perseverante. Se me mete algo en la cabeza y no me deja descansar. ¿Qué rayos hacía Chávez Cresta en el piso 12? Pregúntate, Vladimir Serrón. ¿Y por qué después es ministro de Defensa? No seas tonto. Abre tu cerebro. Tú eres neurólogo. Has estudiado. Y además, bruto no eres. Oye, has logrado meter a un hombre que no sabía nada de gestión como presidente. Hay que ser bien astuto. Lo eres. Pregúntate, ¿por qué Alberto Tárola se convierte en ministro de Defensa? Porque tuvo experiencia, no es cierto, anterior en la lucha antidrogas, en de vida, con Humala. Ya, y también fue, ya, eso va, bueno, basta y sobra. Pero, ¿por qué después lo nombra ministro de Defensa Chávez Cresta? Por ahí tienes que jalar el hilo. Cuando quieras nos juntamos. Comemos humitas en donde tú quieras. En Tarma, en Huancayo, en Jauja, en San Juan del Urigancho, en Miraflores, donde estés escondido. Yo voy. También prometo, como la señora Olivia Medina Santiago, que nunca voy a decir dónde has estado. Los periodistas no lo vamos a decir. Pero crucemos, crucemos fichas, figuritas, ¿no? Tú tienes algo, el rompecabezas, yo también lo tengo, pero yo te quiero preguntar. Entonces, Blady, piensa un poquito más. Creo que estamos apuntando a lo mismo, pero no, todavía hay mucho pan por rebanar. Serrón, bueno, entonces Serrón dice, ¿no?, que hay, que Dina es desleal y patatín, patatán. Y Dina, obvio, su secre, su asistente, su cajera, le contesta, ¿desde dónde? Bueno, pues desde junio. No nos vamos a detener, y no nos van a detener aquellos odios o aquellos mensajes. Aquí estamos firmes, fuertes y unidos. No hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén allí indicando que son políticos. Cuando no lo son, tienen que dar la cara a la justicia, que está donde merecen estar. Ay, 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 Dina agarró tu flor, Blady se enojó y empezó a gritar y ahora te voy a cazar. R con R reventó. Y cuando Dina es dinamita, ah, bueno, cuídate pues, Vladimir Serrón. ¿Quién te está protegiendo? Ya sabemos, de hecho, hay algún policía que te está protegiendo. Ese es el rumrum que todos los periodistas tenemos, ¿no? Pero ya le contestó. No, tienes que dar la cara y no me importan tus mensajes. Ella es ahora la presidenta, Jojolete, Lero Lero, Vladimir Serrón. Y lo peor de todo es que Blady pensaba ser el presi. El punto es que vas a ir a la cárcel si es que existe justicia en nuestro país. En fin, no sé qué va a pasar. De verdad, no sé qué va a pasar. Bueno, César Gil Lebran hoy día ha escrito un largo artículo, ¿no? Que dice, yo acoso. La campaña contra Gustavo Gorriti constituye todo un intento de asesinato moral. Oye, Eloy, no, ya pues Eloy Marchand, no te pases. Tú sabes que yo te tengo cariño, Eloy, pero ¿cómo que asesinato? Es de la música del padrino, ¿no? ¿Qué es esto? Willax logrará salirse con la suerte. Ay, por favor. Y a ver, primero, no soy asesina. Segundo, no estoy en campaña. Gorriti, Gorriti sí. Y Gil Lebran también. Oigan, ustedes me han querido matar a mí. ¿Y acaso me he quejado? Y salió a decir, ay, por favor, estoy siendo acosada por Carlin de la República, que siempre dibuja lo peor, ¿no? Así, un poco más si soy un monstruo para él. Para Gil Lebran, que soy la peor de las peores. Para Gorriti, que ya pues soy la recontrapeor. Ay, voy a decir, estoy acosada. Por favor, Eloy, ya. Bueno, en fin, que se consiga sus padrinos me parece muy bien. Pero aquí lo que estamos tratando de hacer es periodismo, Eloy. Y tú también dudas mucho. Y yo también tengo derecho a dudar. Y hoy día, por supuesto, vamos a contarles muchas más cosas de nuestras dudas. Pero está bien, pues, Rolo, que salgan todos los padrinos, ¿no? Y todos los apoyos solidarios. ¿Es verdad que cuentan cuántas veces le estoy dedicando programas a Gorriti? En verdad, van nueve. Bueno, nosotros no llevamos la cuenta. Lo que yo quiero descubrir es por qué Villanueva decía en un chat que Gorriti tiene agarrado a Viena. Eso es lo que quiero descubrir. Y para eso tengo que retroceder, retroceder. Por supuesto, voy a empezar a consultar con todos los amigos y enemigos de Gorriti. Porque tiene varios, ¿ah? Hay varios. Y Eloy, una vez también sacaron cuenta de cuántos programas dedicaba. Vizcarra sacó la cuenta. 18 programas le dediqué a Chinchero en RPP. Y cayó. Bueno, lamentablemente ahora se está construyendo, ¿no? Ahora voy nueve. Me faltan nueve. Vamos a ver si empatamos a Chinchero. Chinchero fue difícil, ¿ah? Debo de reconocerlo. ¡Uy! ¿Algún día, Rolo, me das permiso para contar las presiones que tuve? ¿No? Como... Cecilia Blume, ¿te acuerdas cómo escribías para que me voten en RPP? Yo sí me acuerdo, Cecilia. Así hasta leí tu carta. Susana de la Puente, ¿te acuerdas todo lo que me dijiste? Ah, me acuerdo todo clarito. Yo sí. Pero me tardé 18 programas, ¿ah? Hasta que un día Vizcarra ha reconocido que era una adenda lesiva para el Estado peruano. Y ese fue, espero... Bueno, nunca va a ser, ¿no? Porque hay hienas que nunca entienden. Pero para todos aquellos que decían, ¡ay, Milagros es amiga de PPK y nunca lo va a tocar! Bueno, toqué su proyecto Dorado, Sus Ángeles de Charlie. Como locas histéricas, me decían de bruta para arriba. ¡Uy! Y me acuerdo las columnas que me dedicó Patricia Teullet. Así como ahora me están dedicando columnas, estoy acostumbrada. Sigo dudando de Gorriti. Quiero saber por qué tiene tanto poder en el Ministerio Público. Y además quiero saber por qué Villena, el fiscal Villena, dicho sea de paso, ese tema también está tratado en el semanario. ¿Por qué él protege a la fiscal que ha mandado a seguir a periodistas? Y que ha mandado seguir a la propia fiscal Rocío Sánchez. No entiendo si Mahaly Quiroz es la supuesta líder y la que tiene que cuidar y vigilar todo el caso de los cuellos blancos. ¿A quién quiere proteger? Rocío Sánchez, por favor, ¿por qué no sales y hablas? Y el fiscal Villenas, en lugar de estar dando, no sé, pues mensajes, también de entrevistas. Vamos a descubrir todo lo que sabemos de Gorriti, sí. Estoy buscando a sus amigos y enemigos, sí, también. Y, por supuesto, les voy a contar todo. Ay, el ministro de Salud, doctor Vázquez, o sea, se lo juro, ¿ah? Yo dije, no, muy bien, valiente, cuando dijo, voy a mandar a la basura todas esas vacunas que han expirado y las mandó a la basura. Pero ahora no se pase, pues. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre las vacunas vencidas que quiere, ya se están inoculando. Vamos a ver. Es que, doctor Vázquez, usted es claro, siempre ha sido claro. Usted protege a los pacientes, ¿no? Bueno, lo expirado no protege, o sí protege, o protegemos a los laboratorios. Cuando se cayó la cadena de frío, cuando se malogró la cadena de frío con las vacunas Pfizer, que la doctora que brillaba con luz propia, ¿se acuerda? La ex ministra de Salud. Usted mismo dijo que se iban... No, lo que dijo Rosita Gutiérrez, la recuerda, ¿verdad, doctor Vázquez? Bueno, usted mismo dijo que se iban a la basura. ¿Y por qué ahora no las manda el tacho? O sea, ¿nosotros tenemos la culpa de que sean tan ineficientes y que no vacunen a tiempo? No. Miren lo que dicen tres especialistas a los que hemos consultado. Que un producto esté vencido y se tenga que impulsar un programa de vacunas con vacunas vencidas es muy complejo, irresponsable y difícil. La fecha de venicimiento es para eso, para demostrar que es seguro y eficaz. Fuera de eso, se tienen que hacer estudios que demuestren que efectivamente son seguros y eficaces. Mi recomendación, el pedido de las autoridades es que demuestren que las vacunas son seguras y eficaces, no con comunicados, con certificados y con documentos científicos. Si la población se entera que una vacuna ya venció y sigue siendo buena, el Ministerio de Salud no ha explicado correctamente sobre la importancia. Lo que sucede es que estas vacunas son de emergencia, todavía están en estudio. Los laboratorios hacen pruebas hasta determinada fecha que puede vencerse. Si esa fecha que ellos mismos señalan sigue siendo útil, tiene la confiabilidad, lo prorroga a más meses. Y es una vacuna que todavía no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar. Efectivamente las vacunas se pueden seguir utilizando, como ha dicho la FDA, la Administración Europea de Medicamentos y también la canadiense. Solamente que en su problema de transparencia, algo tan importante como que usted va a decirle a la gente que vacuna y ustedes pueden seguir poniendo esta cuestión, eso tiene que ser advertido a la población antes de que salga un especial en la televisión, mostrando este hecho como si fuera un acto malo. Entonces episodios como el de las vacunas disminuyen la confiación. Bueno, me van a disculpar, pero la Academia Nacional de Medicina acaba de decir que invoca al MinSA a mantener la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, realizar supervisión de la efectividad de la vacuna vivalente vigente, o sea, supervisar la eficiencia, la eficacia de la vacuna vigente y hacer esfuerzos por adquirir las vacunas monovalentes específicas para sublinajes existentes. Mucha cosa técnica, pero les está diciendo, primero, preocúpense de la vigencia y segundo, compren lo correcto. La COVID-19 está en una etapa de endemicidad y todos debemos contribuir para enfrentar este mal que cambió la historia a muchos de nuestras vidas. O sea, todos tenemos el derecho de exigir que nos pongan una vacuna vigente. Y si alguien quiere ponerse una vacuna que expira en 18 meses, es su problema, está en su libertad. Yo creo en la libertad de la gente, pero primero la transparencia y segundo, como se trata del derecho a la vida, no es cierto, porque esto no es un juego, yo creo que la Fiscalía de Prevención del Delito debería de hacer un esfuerzo enorme. Fiscal Villenas, en lugar de estar protegiendo a fiscales que chuponean y que siguen y que hacen reglajes a periodistas, usted preocúpese de suspender esta vacunación porque para mí es demasiado raro. Hay que proteger a la salud de la gente por encima de cualquier interés económico. ¿Cuál es el interés? ¿De quién es el interés? De los laboratorios. Y encima tienen, perdónenme, pero dicen, bueno, todavía están estudios. O sea, encima nos estamos poniendo vacunas que están en estudio. Yo no me voy a vacunar. No me importa que me digan antivacunas, pero si me van a vacunar, por lo menos ponme algo que no expire, ¿no? O sea, discúlpame, ya hemos sufrido demasiado. Como para encima nos pongan algo que ya está fuera de fecha. Doctor Vázquez, yo lo he invitado. Usted se ha ido exitosa. Está bien, pues. Entiendo que no pudo asistir a mi programa. Lo espero. Me ha prometido que va a venir el lunes o el martes. Yo lo espero. Pero las puertas de este programa están abiertos. Y de verdad, no es una explicación seria. Porque, no sé, no se trata de causar temor. Se trata de defender el derecho a la vida. Y usted mismo ha sido crítico con la Rosita Brillo Luz propia. ¿No? Alejandro Salas, el exministro de Pedro Castillo, ha venido. Bien por Alejandro Salas, ¿ah? Muy mal por Raúl Noblecía. Raúl Noblecía, ya no me tengas miedo. Pues, ¿no? Yo te he invitado a que conste todo el tiempo para que vengas y defiendas a Betsy. ¿Por qué no quieres venir? Yo no te voy a comer. No te voy a morder. Solo te voy a preguntar. Y, además, él ahora tuitea que no nos han pasado los documentos. Ya, pues, Raúl Noblecía, tú eres abogado, ¿no? Alejandro Salas, el ministro de Pedro Castillo, el que le dedicaba poemas, ¿no? Está aquí. Bueno, a ver, pues, ¿qué dice? El 34 años para el golpista Castillo. Que se quede. Y que iba a decir una mala palabra. Pero bien encarcelado está ese señor que hizo tremendo desmadre con nuestro país. Y Betsy Chávez, 25 años. ¿Cómo haríamos, Betsy? ¿Qué hacemos? No lo sé. Y luego, bueno, y luego va a venir Francis Allison, que, bueno, pues, se ha picado, ¿no? Porque Norma Yarrow le ha dicho mamarracho a su propuesta. Y como yo creo en el derecho a la réplica, me ha dicho que es el que le quiere responder a la congresista. Ya. Bueno, entonces, hay mucho en el programa. Gracias por escucharme. Ya venimos. Gracias.